¡Suscríbete! No puede ser. ¡Izquierda, izquierda! ¡Izquierda! ¿Qué está haciendo? ¡No quedará la bóveda! ¡No! ¡No, no! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Ciento siete! ¡Ciento ocho! ¡Ciento nueve! ¡Puérdate de la orilla ahora mismo! ¡Ciento diez! ¡Ciento once! ¡Entró en mi boca! ¡Estás bien! ¡Tranquilo! ¡Corran! ¡Corran! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Súban, súban! ¡Súban! ¡Más rápido, niñas! ¡Tenemos que irnos! ¡La tiene! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Papárense para el impacto! ¡Papárense para el impacto! Gracias por ver el video.